¡A la comoda! Esa milena no va, no pasa la salsa no va Ágil ese ritmo con la pura sabrosura No de parte negra que está sin la natura Porque baila tanto de regala pequeña No de esa gracia porque fuera ciudadana ¡A la comoda! ¡A la comoda! Sabe como juega la cubana No de parte negra que está bien Y no de parte negra que está sin la natura ¡A la comoda! Un salto para elante y un pato para la cúpula condena ¡A la comoda! Para enseguida el ritmo de aquí No me diga que es buena ¡A la comoda! Que no baila la cubana De que yo de la noche de la mañana ¡A la comoda! ¡Ceve! ¡Ceve! ¡A la comoda! A ver con la redactuada, porque empezó a bailar Esa mano en la nubana, no pasó en esta zona No iba a ser el ritmo con la pura, sobra, sobra No iba a mantener la distancia de la cura Porque bailando en el rap no me queda No iba a ser haciendo que no me quedara Baila como Juana la cubana Esa mano en el rap no me queda como la manana Baila como Juana la cubana Un paso para adelante y un paso para el peruco en gana Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo de Chile y el amor de Juárez de Juana Baila como Juana la cubana 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 ¡Gracias!